el día de hoy estamos en nueva york 8 ya estamos a candidatos acá en nueva york así que sí de lino día acá el sábado marzo 26 cinco días para mi cumpleaños así que sí que pensás todo bien y bueno y hoy también fue hoy hoy me acuerdo creo que era una de las tías de mi mamá para mí como una abuela así que sí fue bastante lindo una muy buena persona hoy 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 está con nosotros al lado nuestro pero estamos en nuestro corazón así que sí acá con mi vieja así que sí segundo día día 2 día 2 de desayunar a desayunar vamos a desayunar unos famosos bagels acá en Nueva York así que sí y acá mi papá qué ventas papi caminando por la gente de Nueva York y son tan lindas hoy un poquito más frío que ayer es un día más típico de Nueva York pero bueno chavés con lluvia con solcito está muy lindo ahí ahí vamos chavés está hermoso con kilombo y todo chavés así sábado y vamos a ver qué tal mucha gente esto me hace agarrar mucho a argentina a españa a lugares así de kioscos que están en los angeles no se ve nada viste caminos los tíojitos a ver si yo creo que está bueno a ver si estaba viviendo en figuritas viste pero no no está en nada no es tan en español levantado en argentino así de si pero si te venden cosas como papel y todo eso a ver muchas veces vamos a cargar y vamos a ver con tal chavés acá estamos estamos ya al reaching one road train center pero hoy no vamos a ir ahí o mañana vamos a ir ahí y puede ser arriba de todo yo necesito ver los tickets allá arriba de todo así que estoy super encargado de esos tickets el día me está todo soldado para eso sí sí acá mi cómo estás todo bien todo bien ahí tengo miedo de slips también nos vamos a ir por acá ahí vamos sí gracias porque ahí te puedes hacer mierda y nadie queda feliz de hacer mierda si todo excepto Cami excepto Cami sí sí ahí vamos acá está y ya está en New York haciendo mierda misgríces misgríces qué hermoso aquí hay 남자 Referente Traducido sí 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 va y vamos a ver qué tal aquí estamos en 6th Avenue Vean ustedes acá está, miren esto que rico ahí, muy rico el mocha y acá va a morir este cosito. Cami, ¿me podés lavar o no? No, ¿no podés? Ok, con una mano vamos a hacerlo eh, con la mano izquierda. Sí, sí, vale, vale, vale. Aquí tengo el musito acá calentito, la mano de mi papá. Maree Bagels, es un lugar clásico de Nueva York. Es clásico de Nueva York, madre mía, miren que sale, ahí va eh. Mira esta de cream cheese que te pone, es un Everything Bagel con cream cheese, tostado. Madre mía, feictísimo chav, feictísimo, chavé mía, Cami, mostrales. Maree Bagels. N � wop! Este es muy clásico de acá chavales, bueno chavales acá estamos. Este es muy clásico de Nueva York, este así todo, así de así. Camis estaba gano de risa porque no sé por qué, pero bueno acá cómo van a ver. Esto está bastante lindo. A ver si... Lo genial. la universidad de nueva york está muy lindo desde acá y bueno ahora vamos a ver como al washington en el comentario pero es como se llama washington square park acá muy lindo así que si camincha truco de acá si por eso sabe todo ya hemos llegado miren qué linda madre mía acá está el muy lindo donde esta donde esta el bar en el sky esta madre mía ahí fuimos por abajo este bar en acá miren esto chavales aquí está N-Y-C Dónde está NYC NYC, ¿cierto? Universidad, New York University a ver si, vamos a ver todo por acá a ver si? si, si, bastante lindo ¿hhh? aquí está aquí está a ver chavales acá, el arde de vino a ver si, va a quedar muy lindo esta medio nublado, pero bueno acá, vamos a seguir caminando Saludos Chavales, ahí está, New York, One World Trade Center chavales Acá ya comienza el quilombo Creo que me gusta mucho a mí Vaya acá está, esta es la corte civil De acá de Nueva York Muy lindo Una altura enorme Acá vamos a tomar Y todo Vaya chavales, acá estamos Muy lindo lugar En Nueva York, no hay tanta gente Yo pensé que iba a haber más gente sábado Pero todavía no estamos en el centro a centro de todo Este es el adicto de Nueva York Ahí sí, bastante lindo Vaya chavales de allá Es el de United States Courthouse Esta es la verdad La verdad es la administración de la justicia Es el poder de buen gobierno Así es Así es Parece como el sol Así es Vamos a ver Muy lindo acá Muy lindo en Nueva York Esta es la verde más animistiva de Nueva York Así que sí Pasó algo que aparece Así que bueno Ahí Muchos policías y todo Pero bueno, vamos a seguir caminando Miren que linda vista acá Madre mía es para sacarse una foto Vamos a seguir Estamos en la calle La calle La calle La calle Brooklyn Bridge gente, llegamos Brooklyn Bridge Brooklyn Bridge Muchas veces acá estamos Brooklyn Bridge Acá, sacando las fotos, viene una tormenta Ahí como va a ver One World Trade Center Muy lindo Muy lindo, no? acá Y allá del otro lado está Brooklyn Ahí está chavales, acá está Manhattan Qué lindo Acá sigue así Ahí, Camila Viene frío Camila No, no estoy tan Scorpius Malfoy Hola Slytherin Slytherin No 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 A ver si acá vamos, estamos yendo abajo, si si, vamos a ver, a ver si estuvo bueno, después de Harry Potter y todo, si si, vamos a ver y después cuando ustedes cogeron una tazita para decir, no nos lo regalaron, no son un sodio y todo, si si, vamos a ver y vamos a que tal. A ver si, vamos a ver si, vamos a ver si, vamos a ver si. Vamos a ver, vamos a ver qué tal chavales, vamos a grabar un poquito allá, sí, sí, acá les dejo. Chavales, la gran bandera de acá, la famosa bandera de Estados Unidos acá en Times Square, Nueva York, chavales, bastante lindo, muy impresionada en persona, sí, chavales, muy linda. Hola, 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 se vi. Chavales, ahí está Leo, se está, ah, cómo está el cámara. Pesa nuestra pulga. En Hard Rock Café en Nueva York City. Bueno Chaves, acá estamos en este lugar que es Yard Health Vamos a ver Chaves, vamos a ver qué tal y qué tal, si vamos a ver Y bueno, vamos a ver lo tal, saluden a Dios ¡Camin! ¡Pa! ¡Saluda! ¡Saluda! Bueno Chaves, ya estamos en el fin del Times Square Mi familia hace un frío de... Morir es una y media la que quería caminar Una y media... Es acá en Nueva York, sí, sí ¡Oye! ¡Suscríbete al canal!